Dios te salve María, llena eres de gracia Que el Señor es contigo, Santa Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia Que el Señor es contigo, Santa Madre de Dios Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Que el Señor es contigo, Santa Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia Que el Señor es contigo, Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia Que el Señor es contigo, Santa Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia Que el Señor es contigo, Santa Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia